Buenos días chicos, hola, ¿cómo están? Vengo a traer a mis niños aquí, antes de llevarlos a la escuela, los vengo a traer a las donuts. Vamos a ver qué agarran. Les dije que se levantaron un poquito temprano para llevarlos a comer. Miren, está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, no van a comer aquí, nada más los van a agarrar. Hay chorros de gente allá adentro, miren, hasta están abriendo la puerta porque no caben ahí a la entrada. Ok, compré un donut nada más, una de chocolate, una de glaze y pues van a comer aquí en el carro. Oh Dios, vengo dejando a los chiquillos de la escuela y se vino el agua bien recio. Ahora sí se vino un poquito más recio, lo bueno es que ellos se alcanzaron a bajar cuando todavía no estaba tan, 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 tan fuerte. Y parece que va a llover todo el día, ¿eh? Es lo que estaba checando yo ahorita que estaba dejando a Mario, que cuánto iba a llover y todo, pero dice que todo el día hasta mañana. Este día va a estar súper, súper, súper lluvioso. Ahorita me toca ir a hacer ejercicio, llegué a la casa, pero no tengo ganas de hacer ejercicio. Fíjense cómo está el día, súper nublado. Oigan, la alberca casi se llena. Está lloviendo bastante y va a llover, como les digo, hoy todo el día y mañana todo el día también. Bueno, le está cayendo agua a mis plantitas, a las que les puse, bueno, las que pusimos mi viejo y yo en el patio. Oigan, acabo de atender la cama apenas y quiero, como les digo, hacer ejercicio, pero no quiero. ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero ir a mojarme? Pero bueno, quería enseñarles algo rapidito que me acaba de llegar. Me voy a encarar aquí porque estoy muy lejos. Ahí está. Quiero enseñarles algo que me acaba de llegar, chicos. Que yo le pregunté a una personita que, por cierto, te mando muchos besos, corazón. Gracias por contestármelo luego. Ella es... Yo tengo mucho tiempo siguiéndola. Ay, ¿quién me habla? Espérenme. Bueno, 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 bueno. Sorry, me habló mi viejo. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo que... Ya esta chaval, yo la sigo desde hace muchos, muchos, muchos años. Ella es Jasmine Makeup One. Ustedes vayan a seguirla si es que no la conocen. Si es que no la conocen, de casualidad no la conocen, váyanse a seguirla, chicas. Les voy a dejar el link aquí abajito del canal de ella. Jasmine Makeup One. Yo siempre he sabido que ella siempre utiliza faja no para adelgazar. Yo siempre les digo que no para adelgazar, sino para moldear cintura. Para moldear tu figura, son buenísimas las fajas. Entonces, yo ya he tenido comunicación con ella. Nos hemos mensajeado y todo. Entonces, le pregunté, oye, Jasmine, yo sé que a ti te encantan las fajas. Le dije, recomiéndame una. ¿Por qué? Porque yo tengo esta. Espérenme. La mía es size extra small. Pero, no, esta no es. Déjenme, se las voy a mostrar las que tengo todas. Tengo esta, que está acá. Esta. Me gusta muchísimo. Me voy a parar. Me gusta muchísimo. Pero chequen que ya se le está saliendo la varilla. Esta faja es, uf, no sé cuántos años vieja. No sé dónde la compré. Nada, nada, nada. Es más, ni siquiera, no nada más dice talla extra chica aquí. Pero no trae nada más, ni trae nombre, ni nada. Entonces, el material es este, que tampoco sé de materiales de faja, ni mucho menos. El material es este. Y esta me queda, me queda hasta el último, hasta el último brochecito. Me queda bien, me aprieta todavía. Pero, ya esta varilla se le está saliendo y de vez en cuando me molesta. Y, y otra cosa que le está pasando a esta faja, es que se le están saliendo ya las cositas de aquí. Y se están abriendo de más. ¿Dónde están las que están abiertas de más? Bueno, no sé, no sé si la cámara las alcance a ver. Estas cositas se están abriendo de más. Yo creo que ahí sí se alcanza a ver, ¿no? Espero que sí. Bueno, como les digo, esta faja tiene mucho tiempo. Y dije yo, ya, ya, ya está tronando. De hecho, la vez que fuimos con Evelyn y Karen, iba a comprar una igual. Pero dije, no, todavía no, nada, sí, ya me hacía falta una faja. Tengo también esta faja que me gusta bastante, que dice, la marca es Gianna. Y esta es, a mí me gustan mucho las de cinturilla. La mera verdad, estas son mis favoritas, estas de este estilo. Esta es, extra chica también. Estas dos son mis favoritas, estas dos las utilizo bastante. Tengo otra también. Tengo otras que son de, igual, de faja. Es esta, que esta es talla chica. Esta me la pongo como cuando no quiero que me apriete tanto, que me quiero nada más andar a gusto. Y esta no tiene marca. No tiene marca, chica. Esta, esta no me quedó. Esta no me quedó. Esta es chica. Fíjense, esta es chica. Y esta es de la marca... Evie Fit Active Wear. Esta no me cerró. Fíjense cómo hay que ver las tallas de cada faja. Porque esta es, vuelvo y repito, es talla chica. Las otras son extra chicas. Y miren. ¡No me cierra! ¡No me cierra! Pero tengo la ilusión que algún día me cierre. Por eso todavía la tengo aquí. No sé cómo me va a cerrar, pero me va a cerrar algún día. Y pues, esas... A ver, esta. Esta la utilicé cuando... Yo creo que cuando me livié de los niños de Grecia o Mario. Esta ya no me aprieta mucho. Esta es talla S. Esta ya chica. Pero esta sí tiene como transparencia. Te aprieta un poquito el abdomen. Esta no es muy buena, que digamos. Esta no... Ni siquiera recuerdo dónde la compré. Pero bueno, son esas mis fajas. Y es que no me falta ninguna. Ahora, Alejandra. ¿Cuál es la faja que te recomendó Jasmine? Ya, dinos. Habla, dinos, dinos. La marca que me recomendó Jasmine se llama Soul Beauty and Care. Creo que se llama así, Soul Beauty. Aquí dice, a ver. Sí. Se llama Soul Beauty and Care. Aquí está la caja. Figura perfecta. Porque tú también te mereces una. Y creo que estas son colombianas. No estoy segura. Y... La faja se mira de esta manera. Ya la saqué. No me la he puesto. No me la he medido. Ni mucho menos. Trae su tarjetita y ahí estaba la faja. Nada más la saqué y la vi. Lo que me dijo Jasmine es... Ale, si tú quieres agarrar una faja de ahí, yo te la recomiendo con los ojos cerrados. Dice, lo que sí te recomiendo es que tú la compres dos size más grande de lo que tú usas. Entonces yo me quedé dos size más grandes. Pero como yo confío en ella y dije, bueno, voy a hacer lo que me dijo Jasmine, entonces la amén de pedir. Si yo utilizo extra chico en las fajas, entonces voy a agarrar dos size más grandes, que va siendo el mediano. Le hice caso. Agarré el mediano. Escogí el mediano. Aquí está. Es una cinturilla igual. Es una cinturilla. Mírenla. Aquí está. ¿Saben qué? Se parece bastante a esta. Se parece bastante a esta, pero en realidad sí está muy chiquita esta diferencia de esta. A lo mejor esta la debí haber agarrado en size mediana también. Ay, ya me estoy arrepintiendo. Pero miren, esta es la de sol, entonces. Pero esta me la voy a poner, me la voy a medir. El borlote es que me quede. ¿Me queda? Sí, sí me queda. Respira, Alejandra. Sí me queda. Déjenme medírmela y ahorita, bueno, más bien, déjenme ponérmela y ahorita regreso. Y ahí está, chicos. Miren, sí me quedó. Me gusta bastante cómo se ve. Aprieta bastante la cintura, pues, obvio, la moldea bien bonita. Como pueden notar, la puse en el segundo, no la puse ni en el más apretado, ni en el más guango. Estaba hecho acá. Ni en el más apretado, ni en el más guango. Así es que... Quiero calarla, quiero hacer ejercicio con ella. Vengo y les repito, chicos, esto no es para adelgazar. Las fajas no son para adelgazar, ¿ok? No nos confundamos. Las fajas son, te ayudan para moldear y todo eso. Es lo único, para lo único que sirven las fajas, ¿ok? Entonces, para bajar de peso, una buena alimentación, hacer ejercicio, bla, bla, bla. Ya sabemos la cantaleta de siempre. Esta, muero porque me quedé esta. Quiero que me quede esta. Pero debía haberla regresado y, bueno, debía haberla cambiado, la mera verdad, por otro size. Pero gracias, Jasmine, gracias por esta recomendación. Me encantó la faja, la amé. Bueno, la voy a amar porque apenas me la acabo de poner, pero me gusta como aprieta y todo. Ah, chicos, si ustedes quieren saber de decoración y todo eso, Jasmine, uy, tiene un gusto para la decoración. Ella decora su casa tan hermoso, no como yo, que yo nada más... Yo nunca cambio de temporada en mi casa, en mi casa siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo, no. Jasmine es así como tipo Aurora Elizondo, que Aurora Elizondo decora así en temporadas así Jasmine. Tiene unos gustos más o menos similares y, bueno, a mí me encantan los gustos de las dos. Así es que les voy a dejar también el canal de Aurora Elizondo. Ella es súper dulce, súper buena onda también. Bien, entonces sí, vayan a seguir las chicas y si gustan ir a ver diferente contenido, vayan a verlas a ellas, ¿ok? Y ahora sí, pues a guardar esto. A guardar mis fajas. Ah, ¿saben qué? Se me olvidó mostrarles la faja que tengo. Tengo una faja en... ¿dónde? La que uso en el gimnasio, sí. Tengo la faja que uso en el gimnasio. Esa no aprieta tanto. Si siento que esta está muy apretada. Les digo, si la siento muy apretada para hacer ejercicio, le voy a soltar uno a que esté menos apretado y ya le voy a dar. Bueno, con mucha faja puesta y ahorita que se bajó el agua, miren nada más. Ahorita que se bajó el agua, voy a ir a hacer ejercicio. En realidad espero que sí haya funcionado esto. Está el aire apagado, qué bueno. Pues no se siente resbaloso, eh. Miren, acá lo puse ahorita en la mañana. Ya sabía, aquí va a estar el piso medio rebelde por cómo está el día. Entonces, se me prendió un poco y dije, déjenme de una vez prender este para que me ayude. Voy a prender la luz porque se ve un poquito oscuro. Sí, ahí se nota la diferencia. Y aquí estoy con mi faja, chequen nada más. Ya me saqué el legging por afuera porque la mera verdad, fui al baño entonces. Acabo de terminar mis ejercicios, chicos. Si vieran qué rico hice ejercicio el día de hoy, bien a gusto. El piso no se resbaló, sí ayudó el deshumidificador. La faja, ay, ¿qué les puedo contar de la faja? La faja se siente súper padre, chicos. No le apretaría ni le aguangaría nada ahorita por el momento. Me siento súper a gusto. Me siento apretadita, pero no sofocada. Pude hacer el ejercicio completamente, completamente bien. Lo que voy a hacer es mover este deshumidificador. Lo voy a mover para acá, para abajo de la barra. Esa barra siempre sí la voy a sacar. Esa ya me di cuenta que ya no volví a ella. Ya no la volví a utilizar. La que utilizo es esta. Con esta estoy haciendo peso muerto. Peso muerto rumano, aunque se puede hacer con esa también. Pero ya la llené del peso, lo más que se puede poner de pesas ahí. Estoy levantando... ¿Qué más hice? Ah, ¿saben qué más estoy haciendo con ese? Estoy haciendo el de la pompa también. Entonces, por eso no me deshago de esta que está tirada. Pero de toda la de arriba sí me voy a deshacer de ella. La voy a vender y voy a poner este acá en este lado. Y acabo de tirar un escarabajo que había ahí. Ok, bueno. Vamos a... Ah, sí, les digo que este lo voy a poner allá. Y voy a limpiar este porque se pueden... Si pueden ver que está bien sucio. Yo creo que está sucio porque Nana y Lobo anduvieron jugando con él o algo. Miren, está todo salpicado. Porque ahí andaban Nana y Lobo en la... En el garage donde estaba este. Y gracias a Dios que ahí tengo un conector, miren. Entonces lo voy a poner aquí y lo voy a prender por si al rato quiere venir a hacer ejercicio mi viejo o Mario Chiquillo. Se va a quedar este aquí. Sí, les digo que lo tuve en el garage porque pues me lo traje del Happy Place y del Happy Place lo dejé ahí. Y Nanita, Lobito, andaban jugando, andaban traveseando, más bien, no jugando, traveseando. En el garage. Y yo creo que por eso está tan atascado. Pero no, es pura tierra, miren. ¿Se veían? Es puro lodo. Yo lo tenía tan limpio allá. Y ahí quedó, ya está limpio. Miren como pueden ver. Ah, voy a apagar aquí la grabadora. Voy a ponerme mi anillo que lo dejé aquí. Y ahora sí ya nos vamos a hacer nuestro shake. Chequen, vengo entrando aquí a la casa y aquí dejé esta faja que está recién lavadita. Y esta es la que les digo que utilizo para estar en el gimnasio. Esta la compré en Amazon. Tiene, a ver. Ay, disculpen, es que no la podía agarrar con la mano. Bueno, tiene lo que es estos brochecitos. Los broches los pones aquí. Y luego después tiene el zipper. Ahí está. Y después tiene este, como es para cintura o algo así. No, no algo así, es para cintura. Esta es talla chica, pero me queda un poco guanga. Yo le digo a mami que necesito que me le agarre ella. Me costó como veintitantos dólares en Amazon. Así es que está buena, está muy buena. Esa la puse ahí para agarrarla cuando saliera a hacer ejercicio. Pero se me olvidó. Y como yo ya ando con mucha faja, pues. Casi cinco de la tarde y Alejandra tratando de tomar esta botella de agua. Voy apenas en el de las diez de la mañana. También ni siquiera paso el de las doce, ni el de las dos, ni el de las cuatro. Apenas voy aquí, 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 aquí. Y chicos, necesito ánimos para que me anime a tomar más agua. Es que a cada rato voy al pipí y no quiero. Por eso no me gusta tomar agua. Entonces, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Supuestamente esto me iba a animar a tomar agua, dijo Isabel. Y sí te anima porque la ves bonita y aquí lo ves y le das un trago. Pero, en realidad, acabo de pasar el de las diez de la mañana. Y eso me frustra, me frustra. Llegaron los chiquillos. Sigue lloviendo, reporte del clima. Llegaron de la escuela y vamos a ir a comer. ¿Estás listo por ir a comer? Vamos a ir a comer al steakhouse. Texas Roadhouse. Ok, Texas Roadhouse. Mira, apacíguate. Mira, no quiere que esté así. Ey, vámonos, miren. Dice que bajé. Mira, mira. ¿Y cómo lo estoy dando? Déjame en paz. Ey, ¿quieres que no bajen los pies? ¿Sí? Ándale. Ándale los pies. Te va a romper el hocico, eh, hijito. Ey. ¿Ves que sí, chicos? Y, ¿sabes qué, man? No le íbamos a comer los perros. Defíndenme. Ay, respiro. Vamos a ver si en esta ocasión sí me abre la puerta. ¿Me esperamos aquí, Grecia? Oh, sí me abriste la puerta. Oh, qué. Ay, ay, ay. Ya estamos aquí en Texas Roadhouse. Nos vamos a esperar a que nos hablen. Ya entró Mario a firmar. Sí. A apuntarse, hombre. Yo ando con esta ropa que está súper cómoda. Este me gusta mucho. Como para andar en la casa. El día sigue nublado. Bueno, ahorita paró de lloviznar un poquito. No sé si va a seguir lloviendo más al ratito. Yo creo que sí. Nos dieron más tiempo de espera. Unos cuatro minutos más. Pero miren, estamos aquí sentaditos en las piedras. Piedras, piedras, piedras. Llegó mi ensalada y le acabo de poner poquita ranch de esta. No me gusta, no me gusta que estén bien empapadas las ensaladas. Por eso me gusta pedir el, ya sea el dressing o lo que, si le pongo dressing, pedirlo en un lado. Porque no me gusta súper mojada. Que nada más le puse poquita ahí encima y voy a empezar con este plato. Llegó mi comida y miren el pollo. Ay, 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 parece un corazoncito. Pedí puré de papa y escotes. Entonces, Grecia, ¿qué pediste, hija? Pescado con papas. Mario Chiquillo pidió carne. Carne con papa. ¿Y mi viejo qué pediste, babe? Comer, comito. Ay, qué rico. Así que provechito los estén comiendo a estas horas. Este pollo supuestamente está sazonado con limón, hierbas y con limón. A ver, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Sí sabe a limón. Está bien rico. Nunca había probado este aquí. Había probado uno que tiene camarones, pero este no y en verdad está bien, bien. ¿Quieres probarlo, hija? Está bien rico. Miren lo que estoy haciendo, ni siquiera les estaba grabando, les estaba enseñando mi jetota, mi carota. Y le estoy exprimiendo más limón, aunque así saben, se lo exprimí. Para ver qué tal. ¿Quieres probarlo, hijo? ¿Quieres probar mi pollo? Está bien rico. Ten probar. Es pollo. Pero está bien sabroso. Bien suavecito. Ay, hijo. ¿Quieres probarlo, hija? ¿Seguro? Sí, ahorita lo que pasa es que no. Oye, pescado. Está bien rico. Bueno, ahora sí voy a comer. Vamos saliendo ahora sí. Miren, a la salida están las carnes que le grabé. Y están las personas ahí haciendo el pan. Pero ya nos vamos. Thank you. Híjole, ya empezamos por este. ¿No está lloviendo, verdad? No. Venimos llegando a la casa. Y ahora sí. Me quiero tomar mi agua. Mira lo que llevo. No, me la tengo que terminar yo. Dice que le dé. Miren. Medio galón. Sabes que supuestamente tienes que tomarte, tomar un, como un galón, ¿no? Tienes que tomar. Esto no es un galón. Esto es como medio galón apenas. Ya viste todo lo que me falta. Dice Mario que él sí se lo acaba fácil. Yo no puedo. ¿Acá? Ah, ya mi amor, en el de aquel lado. No, yo no puedo. Mario sí toma mucha agua. Mario, ¿crees que me la termine de aquí hasta la noche? Bueno, ya está de noche. Ya son unas tres botellas de agua, ¿no? O más. Yo no me tomo ni una botella de agua. Yo no me tomo ni una botella de agua y media al día. Al día es lo que tomo. Híjole, no, hombre, no les digo. Y miren, dos de la tarde, las cuatro de la tarde todavía no llega. ¿Qué hora son? Ocho. ¿Ocho ya? Shoot, ya debería de ir aquí. ¿Andan buscando los pañales de Nico? No, no hemos comprado, ¿no, ve? Ah, pues hay que ponerle un nuevo grandote. Ya estamos aquí. Estamos echados en la cama. Bueno, aquí no estoy yo, mi viejo. Anda ya. Estamos viendo televisión. Ahorita acabamos de ver una película que se llama Lo imposible. No sé si ustedes se acuerden de esta película. Esta película es de lo que pasó en el tsunami del 2004. Está bien padre. Está bien bonito. ¿En Tide? En Asia. En Asia. ¿Qué pasó en todo Asia? Y hubo arriba de 200 mil muertos. Yo no me acordaba de esa película. Teníamos, uf, mucho que no la mirábamos, ¿no? Teníamos bastante que no la mirábamos. Y yo cuando veo una película, chicos, yo la veo y la veo y la veo y la veo. Y le digo a Mario que ya me acordé por qué la miraba tanto, porque sí está buena. ¿Verdad? Sí está buena. Aquí está mi viejo. Pero ahorita vamos a ver el documental de... No sé si es documental o película de los tigres del norte cuando van a la prisión de California. ¿Cómo se llama? ¿Falsam? Falsam Prison. Y yo después les... Bueno, no ahorita, porque ya voy a cortar el vlog. Yo después les dejo saber qué tal está. Si me gustó o no me gustó. Pero pues quería agarrar la cámara. Antes de quedarme dormida, chicos, quería agarrar la cámara y decirles buenas noches. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto apoyo. Siempre se los digo. Yo sé, yo sé, yo sé. Los quiero un montón. Recuerda que si te gustó el video, regálame un like. Y suscríbete. Abajito está la cajita de suscribirse. Es completamente... Mario, me estás asustando y me estás extrayendo. Es completamente gratis. Y también comparte, comparte, comparte. Comparte con tu mamá, con tu diada, con tu abuela, con tu hija, con tu prima, con tu cuñada, con tu hermana, con tu mejor amiga. Y hasta con tu peor enemiga. Que tal vez ella también le guste en mis videos. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.